Leo, por ejemplo el sol, aquí Diana Santos, esta niña que tanto quiero, tiene ahí una cuadratura ahí con la luna y tú Dianita, pues tú, ahora cuidado con la mamá, tu mamá es escorpión, ¿verdad? Bueno, tú sabrás, entonces habría que haber un malentendido ahí, que si te evitas eso, finalmente la pareja y todo esto va a salir bien, nada más es a nivel familiar, es poco el problema, pero todo va a salir bien. En el siguiente bloque no se les olvide de Virgo al último, victorsegar0114.com Bye.